Veo, veo, un libro en un video. La ola de Susy Lee. Un libro para mirar e imaginar como si estuviéramos frente al mar. La ola de Susy Lee. 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 Si este video te gustó, agradezco lo puedas compartir. Y si deseas recibir novedades, podes suscribirte a mi canal de YouTube. Además, tus comentarios son bienvenidos.